Bueno, empieza la siguiente charla, eh, el amigo David. Vale, pues, eh, nada. Ya, no, ni nada. La que estaba sobre el INRAD, y esto es una charla de dos partes. Primero hablaré yo un poco sobre... Es un software, ese DR. Entonces, primero hablaré yo un poco sobre el software, cómo funciona y tal. Es una charla un poco taller, entonces tengo muy poca diapositiva, voy a estar usando el software, la mayor parte del rato. Bueno, es un poco una pena, eh, lo del audio, que contaba con tener algo en el micrófono y en el celular, pero, bueno, algo podemos hacer. Eh, entonces, eh, voy a contar yo cosas generales sobre el software, luego, después, viene Juan Antonio, justo en la siguiente charla, que contará cómo lo usa él en su estación de rebote lunar. Entonces, eh, tengo dos partes, uso básico, y luego, ¿qué es esto de blanqueador de ruido? Eh, dos tenemos QRM, pues, INRAD tiene un blanqueador de ruido muy ingenioso y bastante bueno, en muchos casos. Eh, vale, que es, como ya he dicho, es un software SDR, fue creado hace muchísimo tiempo por Leif Osbrink, eh, que es un señor que sabe mucho de un montón de cosas. Es open source, como a mí me gusta, y originalmente se creó para rebote lunar en telegrafía, que es lo que le gustaba hacer a este hombre, de hecho, que era el rey de dos metros hace muchísimo tiempo, según tengo entendido, eh, con una estación mucho peor a la que tenía otra gente. Y recepción de señales de breles, también que va muy bonito con hacer la tensión. Entonces, tiene características avanzadas, eh, por ejemplo, polarización dual, significa que si tú tienes, eh, dos Yaris, por ejemplo, cruzadas, en vez de elegir entre polarización horizontal y polarización vertical, recibe las dos a la vez, eh, con un SDR de dos canales, y las puedes combinar utilizando el SDR para conseguir cualquier polarización que tú quieras, eh, diagonal, en cualquier inclinación circular o cualquier polarización ilíptica. Entonces, eso es polarización dual y tiene control automático de polarización, quiere decir que detecta la polarización de la señal que tú estás recibiendo y la va siguiendo. Si la señal va rotando en polarización, como ocurre con la rotación de Faraday, cuando uno hace rebote lunar, eh, esto va, eh, siguiendo la polarización del señal y ajustando siempre. Y es todo en software, la antena no se mueve. Eh, control automático de frecuencia, de nuevo, si tú estás haciendo rebote lunar en telegrafía, eh, quieres poner un filtro muy estrecho para escuchar la telegrafía, hay un doble lunar que te va moviendo la... la frecuencia, ¿no? Incluso si te vas a bandar más alta, ya está el tema de que la frecuencia normalmente no es tan estable. Es algo que vaya referenciada a GPS, ¿no? Entonces, eh, pues control automático de frecuencia para seguir, eh, la frecuencia de una... de una señal en telegrafía o de cualquier otra señal. Recepción coherente, esto es una cosa que si se logra recuperar la fase de la portadora de... de la señal, ¿no? de telegrafía, por ejemplo, puede ganar hasta 3 dB. Entonces, gente que intenta usar sus propios oídos en rebote lunar, estoy hablando de hace 10 años, cuando los modos digitales no eran tan populares, y JT insistía, eh, intentan usar sus oídos y 3 dBs, eh, ganados por recepción coherente, cuentan, ¿no? Eh, claro, si tienes interferencias, eh, todos estos esfuerzos se van un poco por la borda, entonces, también, eh, algoritmos para cancelar portadoras, tanto manualmente como automáticamente, y un gran creador de ruido, eh, del cual irá a la segunda parte de la charla. Entonces, en realidad, este software tiene una larga historia, que es prácticamente la historia de vida de este hombre, de Leith. Él empezó ideando su blanqueador de ruido de banda ancha en hardware analógico, ¿cómo voy a hacer esto? Y tenía que hacerlo en hardware. Eh, luego había DSPs, que son chips que pueden procesar señales digitales, y se pasó un poco a DSPs, en el osciloscopio, que nada más no sé qué, y luego llegó el PC de IBM y empezó a hacerlo todo en el PC, y hoy en día, pues, tenemos PCs muy potentes, de los cuales se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, él fue pasando sus ideas por un poco cómo ha ido evolucionando el hardware. Eh, a día de hoy, ¿para qué se puede usar Lintrad? Eh, pues, es un SDR de propósito general, eh, que tiene mucha versatilidad, y una funcionalidad avanzada, como he dicho. Entonces, eh, pues, cosas para las que se puede usar, un montón de ellas, pero, por ejemplo, si alguien quiere entender de verdad cómo funciona por dentro un receptor SDR, eh, en cuanto al software, eh, pues, Lintrad se los pone a la cara, eh, es muy fácil aprender. Eh, luego, tiene una funcionalidad muy interesante para recibir señales débiles, como he dicho. Eh, soporta la operación de varios terminales en red, entonces, puedes tener, eh, un montón de receptores en red, recibiendo la misma señal, distintas frecuentes o lo que sean. Se puede utilizar como instrumento de medida. Últimamente, Leif, el autor de software, es fan de medir cosas como el ruido de fase de los equipos, de los amplificadores, de no sé qué, y utiliza Lintrad para medir. Eh, y también se puede utilizar como frontend para otro software receptor que viene detrás, y quizá utilizar los filtros, o lo que sea, y esto es un poco la charla de, de Juan Antonio, que, él lo que utiliza es Lintrad, y detrás viene, eh, el receptor de JTS5. Eh, algunas contribuciones que he hecho yo a Lintrad, el modo Panadapter, que es esto, tú tienes tu radio, saca la IF, te la enganchas en una SDR, pero ahora lo que pasa es que, claro, la IF es FIFA, en mi caso, que suelo usar una, eh, 817, son 69 MHz, entonces tú SDR siempre estás escuchando en 69 MHz, pero según yo giro el dial de la radio, pues la frecuencia que estoy recibiendo varía, ¿no? De la radio. Yo quiero que mi, la frecuencia que me muestra el software, sea la frecuencia que tengo en el dial de la radio, ¿no? Y que varía en tiempo real, según yo giro el dial. Eh, pues nada, un, un modo Panadapter para Lintrad, en la cual se ve la frecuencia del dial del equipo utilizando Hamlet, y se, se actualiza el display de frecuencia que tienes en pantalla, según va a girar el dial. Eh, luego, como me gusta usar Genio Radio, como ya se ha visto, pues un, eh, paquete para Genio Radio, para mandar datos, eh, de señal, desde Genio Radio a Lintrad, utilizando el protocolo de red, eh, que usa Lintrad. Entonces, puedes utilizar, eh, dispositivos SDR, que Lintrad no soporta, y que Genio Radio sí, eh, usa Genio Radio, y directamente le mandas los datos a Lintrad, o, en cualquier experimento que estés haciendo Genio Radio, enganchas Lintrad en cualquier sitio, como instrumento de medida. Y luego, un montón de experimentos, para cualquier cosa que necesite un SDR cualquiera, eh, pues normalmente uso Lintrad. Antes, eh, ¿qué hardware utilizas tú para recibir los satélites? El Phantom Dongle. Me hago la grabación y tal, pero luego al final tienes que recortar la señal de, del PSK 9K 6, que te interesa o lo que sea, y la pasas a un guapo. Pues utilizo Lintrad. Eh, por ejemplo, entonces cualquier cosa. Y, como he dicho, el resto de la charla, prácticamente van a ser, eh, demostraciones en directo. Entonces, voy a empezar de cero con el software. Eh, me he traído grabaciones, para no andar por aquí gracharreando con, eh, con hardware, y sin tener antenas adecuadas. Eh, la grabación cero, uso básico de Lintrad, eh, la hice en mi casa, el día 15 de agosto a mediodía, un poco, para que os hagáis una idea de la propagación, van de 40 metros, hay algunas activaciones y demás, pancuito metroplás, con el LNA desactivado, normalmente si recibes NHF, es buena idea desactivar el LNA. Y la antena, es una antena de hilo largo, unos 25 metros, eh, que está acoplada. Con el acoplado de la antena, luego esto va a ser importante. Entonces, eh, por aquí tengo, una carpeta de Lintrad, que directamente ni he configurado, para empezar, desde cero. Y, como diré luego, hay, hay video tutoriales, hechos por ley, entonces les cuento un poco, como funciona esto. Pero bueno, directamente lo arranco, lo único que tengo, es simplemente un fichero, donde le he indicado la lista de grabaciones, para no tener que irlas metiendo aquí. Entonces, ahora me pregunta, que sistema de gráfico quiero usar, este, no sé qué, eh, modo, yo siempre digo modo experto, modo normal, simplemente tienes menos opciones. Eh, la escala de fuentes, voy a poner dos, normalmente suelo ir con uno, pero, por si no se ve bien aquí. Eh, opciones en tiempo real, cuántos procesadores quieres, eh, dedicar exclusivamente a Lintrad, cero, salvo que tenga problemas de rendimiento, eh, no quiero dedicar procesadores, ni, ni demasiadas opciones en tiempo real, ahora me pregunta, el tamaño de la pantalla, si lo quiero decir como pixel, o como porcentaje, eh, no, es como porcentaje, esto lo he hecho ya miles de veces, entonces me lo sé en memoria, voy un poco lento, eh, seguro que te lo oí, eh, qué porcentaje es el ancho, 100%, el alto, como tengo una barrita aquí arriba, pues no puedo ser el 100%, porque si me cortaría algo, normalmente voy con el 95%, eh, y de nuevo, más opciones de tiempo real, qué prioridad va a tener el proceso de Lintrad, quieres que sea de tiempo real, salvo que tenga problemas con el rendimiento, no, sería normal, y ya está, eh, ¿quieres comenzar automáticamente alguno de los modos de recepción? No. Y entonces, eh, aquí tenemos Lintrad, esta es la pinta que tiene, eh, hay que tener en cuenta que fue diseñado hace un montón de años para el IBM MPC, para correr en un PEN ninguno incluso, eh, y nada, entonces, eh, lo primero que me tiene que hacer es entrar aquí al menú U, eso es una U, donde se elige cuál va a ser el receptor y cuál va a ser el sistema de audio. Eh, aquí como estoy usando Linux, me pregunta qué sistema de sonido quiero utilizar, alza por supuesto, OSS ya no se usa, desde hace un montón de años, entonces, aquí hay dos cosas, básicamente, de dónde se va a sacar la entrada, cuál es su hardware SDR, o es una grabación, a dónde se va a sacar la salida de audio, es decir, qué tarjeta de sonido vas a utilizar, aquí ninguna, podría utilizar la tarjeta del portátil, pero solo se va a ver desde la primera fila. o sea, como yo que sé. Entonces, A, para elegir la entrada, eh, como no voy a utilizar ningún SDR, directamente voy a ir desde el disco, desde las grabaciones que tengo, elijo Z. Eh, para recibir es B, usar gota de audio, sí, yo que sé, por si lo quiero usar, un breve ejemplo, y el 3, el 12, yo que sé, cada uno con su hardware se ajusta, eso un poco. Y ya lo tengo, la entrada va a venir desde el disco, la grabación en mi dispositivo de sonido, o sea, la salida de audio en mi tarjeta de sonido de portátil, lo que sea, y hay más opciones aquí, que en principio no hace falta tocar. Entonces, uno vuelve al menú, te dice, recuerda utilizar la tecla W para guardar las opciones, porque no, no se guardan. Entonces, le doy W, aquí me muestra, pues, todas las listas de opciones que se han guardado, y ya directamente puedo ir, la lista interesante es la de la derecha, donde el punto 4 dice, seleccionar fila de ADWAF. Entonces, LINRAP tiene dos listas de archivos, de grabaciones, porque utiliza dos formatos de grabaciones, uno es el suyo propio, que es formato RAW, y otro es el formato WAF de toda la vida. Aquí voy a utilizar, ah, perdón, las grabaciones las tengo en RAW, porque las hice con LINRAP también, entonces lo que quiero es seleccionar de ADFIL, ADFIL son las listas de grabaciones en formato RAW, ADWAF la lista de grabaciones en WAF. Entonces, selecciono, y aquí tengo todas las grabaciones, esto va de la grabación 0, que es la grabación de 40 metros, entonces le digo que es 0. Ahora me pregunta, ¿qué modo queremos usar? Pues tiene, toda una serie de modos, básicamente lo que uno quiere usar es, o bien banda lateral, para recibir banda lateral, los modos de telegrafía, el normal, por ejemplo, CW normal, es prácticamente como banda lateral, solo que en vez de ponerte la frecuencia del BFO, te pone en generalidad, te pone en la frecuencia, digamos, de la señal de telegrafía, es esta con TRIAN. Luego, CM, AM y demás, hay un montón de modos de telegrafía, pero en realidad, son el mismo, lo único que tú puedes configurar, distintos parámetros, por ejemplo, si quiero hacer telegrafía muy lenta, pues tendré parámetros en los cuales, el espectro va evolucionando muy lentamente, y leo la telegrafía directamente en el espectro. Entonces, este modo es el mismo que el resto de modos de telegrafía, pero, con sus parámetros que tú pongas específicos. Vamos directamente con banda lateral, le doy a la T, repetir la grabación un todo el rato, sí, por qué no, y por si quiero hacer alguna corrección, en partes por billón, de la frecuencia central, y del sample rate, no quiero hacer correcciones, entonces la corrección es cero, y lo que me dice es, es la primera vez que, porque es la primera vez, he empezado a usar el software, en un directorio donde no tiene ningún archivo de configuración, salvo la lista de grabaciones. Es la primera vez que ejecutas esto, no has elegido los parámetros de configuración, te damos unos parámetros por defecto, si quieres revisarlos. Entonces, estos son los parámetros por defecto, quizá lo voy a contar un poco, a qué significan algunos de ellos, pero de momento acepto todo, y pongo esto así, para que se vea que el software nos muerde. Vamos a ver. ¿Qué tengo? Tengo un poco, porque todo el mundo tiene un software SDR, lo que pasa es que hay que ajustarse un poco, la posición de las ventanas, cada uno a su gusto. Entonces, esto me gusta, traerme un poco para abajo, me lo pongo por aquí, por ejemplo, y de momento, para una charla básica, puede servir. Aquí arriba tengo el espectro, ya se ven, por ejemplo, aquí se ve el puntero mío, se ven algunas estaciones, en 40 metros, haciendo banda lateral. ¿Qué pasa? Primero, que esto no muestra todo el ancho de banda, el fanQtonger, porque tengo estos controles, y les puedo decir, que me muestre todo el fanQtonger. El segundo, que esto corre muy lento, normalmente quieres que corra más rápido, pues el numerito que hay aquí, es simplemente, digamos, entre comillas, como de lento correr. Es cuántos espectros se utiliza, por cada línea del display, pero bueno. Entonces, ya tengo aquí corriendo mis estaciones, que van a dar 40 metros, y uno puede directamente pinchar en una. Ahí, de hecho, está saliendo por el sonido del portátil, la primera fila lo escucha, al fondo seguramente se escucha. Lo voy a bajar un poco, para que no moleste demasiado. Entonces, aquí, esto se llama el gráfico de banda base, es, digamos, para la estación que yo he seleccionado, que está aquí en la línea verde. De nuevo, esto corre muy lento por defecto, quizá queremos que corra más rápido, y quizá aquí corre demasiado rápido, porque no sé si pones un 6, y bueno, puedes hacer que corra la velocidad que quieres. Entonces, para ponerse a funcionar, qué cosas necesito uno saber, primero, esta cosa que se ve aquí en amarillo, es el filtro, es el perfil del filtro, entonces, es un filtro, que uno puede ajustar, hacerlo más grande, o más pequeño, para recibir, SSB, entonces, por lo que queremos básicamente, es hacer que el filtro tenga, el ancho que tiene la señal, entonces, tú haces clic en, en la señal aquí en medio, y vas viendo, pues te ajustas el filtro como quieres a la señal, también puedes ajustar la forma del filtro, con este control, a ver si se te pasa, bueno, con este control si atinas, esta cosa amarilla que hay aquí, se puede hacer el filtro más redondeado, el problema es que, por defecto, está justo ahí, es difícil pillarlo, de hecho, normalmente pillas el control de avión, como se ve, y esta línea roja, es importante también, es el BFO, entonces, según lo voy moviendo, lo que se ve, es que la frecuencia del BFO, va cambiando, entonces, si esta estación, por ejemplo, está en 7150, yo lo que quiero justo, es poner el BFO a 7150, como se mueve uno, a la izquierda y a la derecha, en el espectro, es decir, como mueve uno el dial, de esta cosa, se puede utilizar, en la rueda del ratón, se pueden utilizar las flechas, problema, por defecto, la velocidad, ahora que esto se mueve, es muy lento, de hecho, ahora mismo, le estoy dando a la flecha izquierda, y se ve que esto corre, muy muy lento, se pueden ver ahí, los elfios, ¿no? Si le das a la tecla más, esto corre más rápido, entonces le das un puñal de veces, y ahora ya tengo que centrar, tu estación, en 7150, y escucharlo, le voy a dar un poco de volumen a tope, no sé, está donde se oye, es que rompe, yo que sé, la primera cinta, oído de Economia Inver, seguro, por receta, entonces se puede utilizar, como un SDR, de propósito general, aquí, esta cosa que aparece, es el smiter, el mayor de señal, si lo tiras para acá, es mucho más útil, porque lo que tienes, es un gráfico, de la historia de la señal, ¿no? Como evoluciona, en unidades S, si lo calibras, claro, lo puedes tener también en dBs, o en dBms, si lo calibras, entonces con esto, puedes hacer mediciones de precisión, del nivel de señal, y lo interesante también, es que esto muestra, en blanco, la potencia pico, en amarillo, la potencia media, entonces, por ejemplo, si empleas banda lateral, normalmente suele haber unos 6 dB, de diferencia, entre potencia pico, y potencia media, o incluso 3 dB, si utilizas un compresor, ni a la bestia, así que te puedes hacer una idea, simplemente mirando esto, del compresor, que está utilizando, la gente, ¿no? y poco más, del uso básico, por darnos una vuelta, por los parámetros, no sé si alguien tiene una pregunta, llamados hasta aquí, como sea más práctico, le preguntas, entonces, parámetros, como he dicho, el InRal, es muy versátil, es configurable, para acá, prácticamente cualquier cosa, y hay un montón de botones, que hay en la pantalla, de los cuales, ni siquiera he hablado, y no me daría tiempo a hablar, por dar un vistazo, sobre los parámetros, cuando lo dé a la X, voy a ver los parámetros, y cosas que se pueden ajustar, pues son los anchos de banda, de las FFTs, que se utilizan, esto lo que puedes hacer, es tener más resolución, al ver el espectro, por ejemplo, etc, 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 ¿vale para transmitir? vale para transmitir, tiene cosas para transmitir, pero no con todos los SDRs, no con demasiada velocidad, o sea, por así decirlo, honestamente, la parte del receptor, está muy desarrollada, la parte del transmisor no, hay un procesador de voz, un compresor de voz, que incluso puedes utilizar, aparte de todo lo demás, que está como trabajo en progreso, pero funciona bastante bien, pero funciona bastante bien, por ejemplo, para transmitir, yo usaría otra cosa, chileña, ¿leí desde cuando generó, o sea, que hiciste el programa, fue en la de la de la X, ¿qué equipos usaba Leif? entonces, Leif usaba lo siguiente, él tiene un sistema de radio, del cual son unas pocas unidades, que se llama WSE, Wix Signal Equipment, básicamente, consiste en una serie de módulos, a bestia de grandes, porque no querían optimizar, ni en tamaño, ni en coste, ni en consumo de potencia, simplemente querían, hacer unos equipos, muy buenos, para recibir señales débiles, entonces, es una secuencia de módulos, que van convirtiendo, por ejemplo, desde 144 MHz, el siguiente convierte a, no sé qué frecuencia, donde filtran, con un montón de cristales, escogidos a mano, luego, bajan de frecuencia, filtran con otro montón de cristales, escogidos a mano, y al final, lo que acaban, es, en banda base, en IQ, de manera, que lo pueden capturar, con una tarjeta de sonido, en el 98, como has dicho, existían tarjetas de sonido, son blaster, que podían coger, dos canales, con 96 kHz, o incluso, 192 kHz, porque se utilizan, en audio profesional, entonces, al final, acababa ahí, entonces, es un SDR, donde toda la parte, es analógica, hasta que ya, no sé si está teniendo, un sistema de antena, aquí, que tenía cuatro antenas, lo ha desmontado, creo, de 14 elementos, por la eje de cruzada, o sea, 45 euros. Creo que lo ha desmontado, pero ya no, ya no, ya no. Yo, por ejemplo, utilizo, no para el SDR, ahora mismo, que sí quiero hacerlo, el SDR, no sé si quiero hacerlo. Claro, yo he comentado al principio, de coger, las dos polaridades y tal, es algo que le vuelcas tiempo. Ahora no solo utilizo una tarjeta de reflexión, pero mi idea, claro, porque para hacer esto, necesitas que los tiradores, sean limpios. Efectivamente, necesitas, tener la función 40. Exactamente. Mi idea es comprar, así puedo encontrar una, en la segunda mano, y pinchar dos tarjetas, para que compartan, y no olvides, los dos. Sí, si compartan, y puedes hacerlo. ¿Se podría aplicar el SDR a este programa? Se podría, de hecho, utilizando esta cosa que ha salido antes, llamada GRLinRat, porque el InRat no soporta el HPSDR. Parece que sí lo soporta, porque hay la opción, pero no está implementado nada. Alguien se puso a ello, nadie lo ha terminado, quizá un día me pongo yo con ello, pero es tan difícil entender el código de este hombre. Entonces, yo tengo un Hermes Light, que es la versión, digamos, de Locos, del HPSDR, y lo utilizo con, con GRLinRat, utilizo Generoradio, para hacer la interfaz con el, con el Hermes Light, en mi caso, y luego paso los datos por red al InRat. Entonces, sí, se puede utilizar. Yo utilizo la primera versión, que se lo que ha provocado, que es la madre, y va por este red. Esta es la versión de Locos, sale por Internet también. Entonces, yo no tengo dos canales en el HPSDR, en el Line SDR si tengo, no me he puesto a hacerlo nunca, pero en principio, debería ser posible. Es que me parece una acción bastante interesante. Es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con temas de polarización, y también para satélites. Por todo este tema de cómo rota el satélite, qué pasa con la polarización cuando rota, es mejor una antena circulada o no. Es muy interesante. Entonces, esto es una opción. Vale, seguimos. Aquí tengo una diapositiva un poco de la estructura interna del InRat. No sé si comentar algo, o saltarla quizás, si voy a comentar algo. Básicamente, lo que se hace es que entra la señal, y tú quieres ver el espectro de toda la señal. Entonces, ver el espectro significa hacer una FFT. Total, que haces una FFT, y tienes tu display después. Espero que lo hemos visto. Y luego, históricamente, existe el siguiente problema. Esto está pensado para funcionar en un Pentium 1 MMI, en un Pentium 1 utilizando las instrucciones MMX. Porque si no, el Pentium 1 no daba para abasto, para procesar. Entonces, son instrucciones de 16 bits, en 16 bits, no tiene suficiente rango dinámico para manejar lo que quieres manejar. Así que lo que se hace, es que se separan las señales fuertes, de las señales débiles. En frecuencia. ¿Por qué? Porque con 16 bits no puedes simultáneamente representar ambas. Luego, por un tema que ya comentaremos, se pasa por el blanqueador de ruido, solo las señales débiles, las fuertes pasan directamente. Y lo que haces luego, es volver a pasar de frecuencia a tiempo, porque aquí es donde haces todo el control de polarización. En principio, estás recibiendo en dos canales, por eso hay F1, T2, F1, F2. Son tus dos polarizaciones complementarias. Y aquí esto la remezcla, para que tú tengas el par de polarizaciones que quieras. No tiene por qué ser polarizaciones, en realidad. Puede ser una, por ejemplo, en LF o en MF. Puede ser una antena eléctrica y una antena magnética. Entonces, a veces, la interferencia que tienes, es de carácter eléctrico. Y puedes recibir solo con la señal, magnética, o hacer las combinas, o sea, hay experimentos de ley en YouTube. Control automático de frecuencia, como he dicho, unos blankers que nunca llegó a ser implementados. Y luego, lo que haces es, trozo de tu señal, la señal que quieres escuchar, antes era una señal de banda lateral. Tienes el gráfico este de banda base, donde ves la frecuencia, llama más resolución. Este tema de la reflexión coherente, que comentaba, si eres capaz de recuperar la fase de la portadora, puedes quedarte solo con lo que está en fase, y descartar todo lo que está en cuadratura. Entonces, supuestamente la señal está toda en fase, y el ruido se reparte a partes iguales, entre fase y cuadratura. Así que te cargas todo el ruido que está en cuadratura. Luego, más cosas, más cosas, y al final acabamos los auriculares. Entonces, por esto, el InRat es bueno, si tú quieres entender cómo funciona un SDB por dentro. Más documentación, y esto no es el final de la charla, porque hay todos los blanqueadores del ruido. Leif tiene un canal de YouTube, aparte de su página web, donde tiene un montón de información, pero hace vídeos largos, técnicos, muy interesantes, sobre un montón de cosas. Luego hay una guía de usuario, también, por ON4KHG, y lo ponemos en la página web de Leif. Vale, pasamos al blanqueador de ruidos. El típico problema de ruidos. Tenemos pulsos de radiofrecuencia. ¿Por qué? Por multitud de cosas. Normalmente, porque las fuentes de alimentación, esto, son fuentes de alimentación conmutadas, y operan a frecuencias incluso de radiofrecuencia, megahercios, para ajustar el voltaje de 230 que entra, a 19 que van aquí al portátil, esto conmuta a megahercios incluso. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad no absorbe corriente eléctrica de la red, de forma continua. Absorbe corriente en pulsos. Todos esos pulsos, son pulsos de RF, que van por la red, por todos los sitios, etc. Así que, bueno, esto es un problema. Es un problema en las ciudades, cada vez más. Aquí tengo una anotación un poco con colorines. Los conceptos en el dominio del tiempo, los he pintado en rojo, los conceptos en el dominio de frecuencia, los he pintado en azul, porque es importante entender esto simultáneamente en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. ¿Qué es lo que pasa con estos pulsos? Que tienen corta duración y tienen mucho ancho de banda. Por el teorema este de incertidumbre, tú no puedes tener algo concentrado a la vez en tiempo y en frecuencia. Entonces, si son pulsos cortos, tienen que esparcirse por mucho ancho de banda. Esto es malo, porque es lo típico de tengo ruido de S9 en todas las bandas. En realidad lo que tienen son pulsos muy cortos, pero en frecuencia ocupan todas las bandas. Potencialmente tiene mucho voltaje pico. Si pones un osciloscopio de la antena, incluso eso puede ver perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso si filtras a una banda estrecha de frecuencia, por ejemplo, estás escuchando banda lateral y filtras a 3 kHz, pues todavía queda suficiente energía como para que aquello sea bastante interferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando tú pasas esto por un filtro estrecho? Cuando al final escuchas telegrafía o banda lateral. De nuevo, volviendo al teorema de incertidumbre, no puedes tener una cosa que sea estrecha en frecuencia y corta en duración. Entonces lo que pasa es que el pulso se alarga. Hace ring-in en el filtro, todo tipo de cosas. ¿Cuál es la consecuencia? Que un blanqueador de ruido que sea adecuado debe funcionar en banda ancha, cuando los pulsos todavía no han pasado por el filtro y no se han ensanchado. Por eso es importante los SDR. Porque tienes banda ancha con la que empezar a trabajar. Los receptores convencionales, normalmente el blanqueador de ruido también funciona en banda ancha, pero funciona de manera analógica. Entonces tiene menos versatilidad. De modo que si trabajas en banda ancha puedes eliminar los pulsos cuando todavía son cortos. La idea intuitiva de cargarse los pulsos es, bueno, si hemos dicho que son cosas que tienen mucho voltaje pico, un pulso será aquello que tenga mucha amplitud. Entonces cada vez que yo veo unas muestras que tienen mucha amplitud, más que la señal usual, lo que hago es elimino esas muestras. Las pongo a cero o las limito en amplitud o lo que sea, antes de pasar por el filtro. ¿Cuál es el problema? Normalmente los pulsos son periódicos. Como he dicho, esta fuente de alimentación está tomando pulsos de corriente de la red eléctrica. Pues eso, como un oscilador que tiene. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es cada vez que viene un pulso recorto y tengo señales fuertes de la banda, por ejemplo una estación AM, que hay cerca de la banda de 40 metros, lo que estoy haciendo es modular en amplitud todas esas señales fuertes, porque estoy periódicamente recortando la amplitud. Entonces, ¿qué pasa si yo módulo en amplitud una señal? Lo que pasa es que me aparecen bandas de modulación en amplitud, que antes no había, y que ahora pueden interferir con señales de interés. Entonces, eso es un problema. ¿Qué es lo que hace el blanqueador de ruido del INRA? Pues como decía al principio, no se ejecuta sobre las señales fuertes. En función de un control que el usuario establece, se separan los que son señales fuertes por un sitio, lo que son señales débiles por el otro, y el blanqueador de ruido solo corre sobre la parte de señales débiles. Entonces, esto evita que las señales fuertes sean moduladas en amplitud y te interferirán las bandas de modulación en amplitud. El INRA tiene dos blanqueadores de ruido. Uno que es el blanqueador, digamos, tonto, por así decirlo, sería la traducción, implementa esta idea intuitiva. Cada vez que hay un pulso, pone las muestras a cero. Y otro es el blanqueador inteligente, que lo que hace es, mide el pulso, la fase, la amplitud, etcétera, genera una copia del pulso y resta la copia del pulso de la señal. ¿Cuál es la ventaja? Pues nada, que en este, cada vez que tú tienes un pulso, te estás cargando tanto el pulso como la señal, porque está poniendo cero una muestra. En este, si tú eres bueno generando la copia del pulso, al restar, solo te cargas el pulso. Vale, como tienes que ser bueno generando la copia del pulso, y el pulso ha entrado por toda tu cadena analógica de filtros que tienes antes del receptor SDR, tienes que calibrar tu receptor, en amplitud y fase. Y esto se hace utilizando un calibrador que usa pulso. Los dos blanqueadores pueden ejecutarse a la vez, y de hecho es lo normal que se hace, o bien no tienes calibrado tu receptor y utilizas solamente el blanqueador tonto, o bien tienes calibrado tu receptor y utilizas ambos. Porque la gracia es que este corre primero y resta los pulsos. Y donde falla, porque no es capaz de medir bien el pulso y la copia no es muy exacta y todavía sigue quedando un pulso al restar, este viene y recorta. Entonces, no es que este recorte todo el rato, la mayor parte del pulso se los carga este, los que todavía quedan se los carga este. Para la calibración lo que se utiliza es un generador de pulsos. Generador de pulsos puede ser una cosa muy complicada, puede ser una cosa muy sencilla, que te puedes construir en una tarde con unos componentes que cuestan no llegan a 10 euros. Entonces, el esquemático es este, un oscilador 555, que es un par de flip-flops de alta velocidad, eso es importante, los pulsos tienen que ser muy rápidos. El borde del pulso ahora lo veremos en el osciloscopio y estos son inversores de alta velocidad para simplemente amplificar y tener los pulsos de... pues esto, de... de raiestand, ¿no? El flanco, eso. Si no me salga a la palabra en España. Quieres que los flancos sean completamente verticales y luego lo acoplas directamente por AC a la salida de la antena. Ahí lo tenemos construido putremente, esto es un trono de... que se le pide. Cuidado con el nivel de la salida de RF antes de que lo conectes a un recto. Lo puedes conectar, por ejemplo, a un fancube de estos ProPlus y no pasa nada porque el fancube tiene filtros SAO delante o filtros LC si estás en bandas de HF y no se lo carga pero igual si lo conectas a un HPSDR pues igual se lo carga. Por ejemplo, yo así me cargué un chip de Germain Light. ¿Qué haces? ¿Qué voltaje pico tiene esto? ¿Cuál es el voltaje pico que soporta mi receptor? Etcétera. Como el HPSDR recibe, pues, que se lleve 50 MHz de ancho de banda se está comiendo todo el filtro. Más, incluso, más. Tiene el filtro anti-agis y en la tercera zona de HF y en el que concierto van a ser igual. Por ejemplo, puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces te estás comiendo todo el pulso. No es como el otro que te filtra solo la energía que hay en la banda de HF. Por ejemplo, esta es la pinta que tienen los pulsos en el osciloscopio. La cosa más gente es la salida de la radiofrecuencia. El azul, por ejemplo, que se ve que tiene un flanco muy putre. Aquí estamos a cuántos nanosegundos por división? Alguien nanosegundos por división. Entonces este flanco que da el temporizador 555 no es aceptable para lo que queremos. Por eso utilizamos los impresores de alta velocidad. Espero que sean baratos. Pulso, yo que sé, este es un osciloscopio malo pero me calcula que el rest time son 3 nanosegundos. Algo de ese estilo te hace falta. Luego hay gente que hace cosas más sofisticadas filtrando los pulsos a la banda de interés amplificándolos con un M-MIC de estos y volviendo a filtrar o lo que sea. Tengo un montón de grabaciones y cuántos minutos, 10 minutos para ver qué hago con ellas. Entonces la idea era básicamente enseñar cómo se calibra el generador de pulsos en directo. Me he traído una grabación del generador de pulsos conectado directamente al FanCube y luego tenía digo, por menudo me agarrar tiempo a todo una prueba en la cual voy encendiendo y apagando el generador de pulsos y otra prueba en la que me mezclé la señal de mi antena de lo largo en 40 metros pasada además por 10 decibelios de pérdidas con el generador de pulsos para meter QRM de manera artificial y mostrar un poco cómo funciona esto. Esto no tiene tanta gracia si no se puede escuchar. Se puede ver en el espectro. Entonces, al menos voy a enseñar un poco en directo cómo va esto de la calibración de los pulsos. De modo que simplemente me salgo aquí al menú principal y vamos a ver. El archivo 1 tengo simplemente el generador de pulsos conectado a FanCubeTongue y una grabación. Normalmente tú calibras los pulsos en directo. No haces una grabación y luego a calibras. Pero simplemente aquí por entrar en el generador pues hago esto. Modo, SSB, tampoco igual salvo que la calibración va por modos. Y ahora cosas interesantes que se pueden notar tenemos 40 decibelios de ruido. Esto, ¿por qué? Porque el generador de pulsos está metiendo pulsos. Como los vemos pues aquí me tengo que cargar esto un poco hacia arriba. O sea, lo primero cuando uno tiene QRM es qué pinta tiene el QRM. Si no miras lo que hay tendrás más problemas para cargarte. Entonces, si tú vas aquí... Ah, no, perdón. Esto es lo que pasa haciendo en directo. Entonces, el blanqueador de ruido necesita que se habilite la segunda FPT. La segunda FPT que salía en el diagrama este que conté pues es opcional pero si quieres usar el blanqueador de pulsos pues tienes que usarlo porque ahora tengo un follón en la pantalla. Vamos a ver si en un tiempo récord me puedo... ¿Veis? Por ejemplo, pues para ser honesto hay cosas que no son tan cómodas en Instagram, ¿no? Que como me fue hecho hace un millón de años el maldito de ventana y eso no lo configuras en un comando y queda siempre de la misma forma. Sí, claro, pero como me he traído esto sin configurar pues lo tengo aquí en tiempo real y que sea lo que nos pueda mejor. Vale. Más o menos algo que nos convertemos todo en medio que no lo he dedicado. Vale. Entonces, ahora es todo lo que yo quería enseñar. Estos son los pulsos. Aquí se ve en blanco la intensidad estas cosas son en IQ pero lo que me interesa en blanco aquí hay un punto este es el pulso y aquí hay otro tengo este entre medias la vida real lo quitaría en medio pero bueno, no me molesta. Entonces, pulsos, periódicos son los que me meten 40 decibelios de interferencia. Y ahora lo que hacemos es calibrar. Entonces, te vas a los parámetros y dices calibrar y lo que queremos es la B que es calibrar en amplitud y fase. Entonces, esto lo que hace es utilizar los pulsos para calibrar la respuesta en amplitud y fase que tiene tu receptor. Aquí tenemos el tren de pulsos tú normalmente te vienes y te ajustas la repetición de pulsos aquí tenemos están repitiendo cada 820 hercios y el pulso es importante que los pulsos sean suficientemente fuertes para calibrar ahí tienes la relación señal-ruido y una vez que estás feliz con tu generador de pulsos le das a intro y esto lo que empieza es a correr y a calibrar. Entonces, en magenta está la respuesta en amplitud en verde está la respuesta en fase que tiene el receptor y obviamente no es plano de hecho aquí se ve que hay un filtro en el fancube el filtro de paso abajo que tienes que calibrar porque lo que hace es deformar el pulso cuando entra en el receptor y si quieres restar el pulso tienes que saber cómo va a deformar entonces esto va recogiendo pulsos aquí de hecho se muestra que ha recogido ya 13.000 pulsos etcétera y según recoge suficientes pulsos porque cada vez esto cambia menos porque va a hacer un intermedio de todos los pulsos que recoge y en algún momento estás contento y lo que haces es que cuando estás contento le das a intro ¿se ponete? no lo que haces es guardar a discos lo que haces es calcular las nuevas correcciones en RAM no guardar el disco todavía entonces le das a la 1 y aquí lo que se calcula es cuál es la corrección que se aplica a la respuesta en amplitud si tú quieres tener este filtro que es completamente plano y puedes modificar cosas puedes modificar por ejemplo como es este filtro de paso abajo pero normalmente y sobre todo si vas con un poco tiempo simplemente lo aceptas y ahora ya lo tenemos calibrado ahora lo que vuelve a hacer es calibrar pero ya tiene la corrección entonces se puede ver que la respuesta en fase es plana en todo el espectro o sea lo justo en los bordes y la respuesta en amplitud también es plana y como uno está feliz le da la S y se guardan los parámetros de la S vale y ya están guardados y otra vez por acaso y ahora salimos y volvemos a entrar otra vez en la grabación de hecho voy a ir muy rápido a la grabación de 40 metros vamos a ver vamos a ver me queda todavía 3 minutos entonces para demostrar voy a ir a la grabación de 40 metros he metido 40 metros he desacoplado la antena he dejado el desacoplador o sea acoplado lo he dejado desconectado y la he metido por un acoplador que le mete 10 decibeles de calidad total que las señales ya no son tan fuertes en el otro conector del acoplador direccional he conectado el generador de pulsos total que estoy metiendo bastante por ejemplo y se va a ver perfectamente vale tomamos con la grabación 3 banda lateral por un punto entonces pues aquí tengo la grabación y de hecho me voy a fijar más en el en el suelo esto no está calibrado en absoluto de medidor S pero tengo un ruido como de S7 o algo así y las estaciones que se ven en banda lateral no parecen muy fuertes el ruido se las está cogiendo ahora vengo aquí y lo que hago es o que pasa he puesto la de 40 metros ah sí 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 no he cogido la grabación buena no creo que esto es solo 40 metros yo creo que la de 40 metros supone el número a ver la número 3 es la que quiero no sé si antes vale pues nada entonces esto lo que pasa tengo S7 de ruido mira o sea este es el ruido que tengo cuando no está el corrector de pulsos ¿no? y si pongo el blanqueador de pulsos Smart pues me cancela toda esa cantidad de ruido que son bastante ¿no? son como 10 esferios o 6 esferios o algo así y se ve como se limpia el espectro de la banda y con más tiempo y sobre todo un equipo de audio pues en mi caso yo tranquilamente que estuve probando esto se puede ver como estaciones que no se podían copiar en absoluto porque estaban por debajo del QRM metes el blanqueador de ruido y ahora se pueden copiar entonces poco más ¿qué pasa? ¿con este software se puede por ejemplo reducir la interferencia que por ejemplo que estamos prendiendo en H sí esa es la idea y para calibrarlo además del generador se conecta el antelante de su timiso y con antena ¿no? en la antena no el generador lo conectas directamente a la antena como hablaba antes en el papel de final para mostrar las dos señales esto es solamente para la demostración ah vale o sea en calibración normal lo que tienes es tu receptor SDR es el generador de pulso sencillo y cuasiado directamente o a través de un atenuador sí o un filtro o lo que sea entonces directamente pero una cosa porque tú estás caer unos pulsos ¿vale? con una prioridad que pasa en el 555 y más pero ¿es el representativo del QRM que luego tú tienes? esa pregunta es muy buena quería hacer una grabación con el QRM que tengo a veces en mi casa pero como es a veces pues no estaba justo cuando yo estaba grabando ¿no? entonces ¿es representativo? a veces sí a veces no depende del tipo de interferencia que tengas muchas veces sí de hecho Leif tiene como un pinque personal y una competición de si tú tienes una grabación de ruido que no funciona bien con los algoritmos del INRAT mándamela y lo miraremos o sea es un poco una batalla personal de este hombre acabar con el ruido no oyendo a la fuente y desconectando que muchas veces no es posible sino a través de algoritmos software que tal ah aquí se me ocurrió darle más al al generador este de pulsos y se puede ver cómo es todo sin quito el mandador del ruido es terrible la situación a ver ahí o sea este ruido estaba matando ¿no? solamente 10 de pulsos o sea de 9 de baja a 7 en este ejemplo sí pero en este ejemplo sí de 9 de baja a 7 son 12 de pulsos por ahí depende un montón depende un montón de las características de la interferencia lo que son pulsos claramente repetibles y fácilmente medibles por el algoritmo pues se los carga bien cosas más variables no pero pero bueno yo que sé calibrar en tiempo real puede calibrar en tiempo real puedes ir la forma usual de hacerlo no pero me refiero por no traerme cacharro bien nada que me he hecho cuando por eso esto funciona solo con una fuente concreta como los animadores de ruido digamos hardware o funciona también cuando tienes varias fuentes de ruido de diferentes posiciones funciona también digamos el blanqueador de ruido no sabe cuántas fuentes hay y de dónde viene él simplemente cada vez que ve un pulso pues mide las características las características del pulso y lo intenta cancelar si tienes dos fuentes estarán metiendo pulsos de características distintas periódicamente cada uno con su frecuencia pero simplemente pues este señor cada vez que ve un pulso le da igual si es de la fuente número uno o de la fuente número dos ni de las características ni de la cancelación esa fuente de pulsos que estás generando tú vamos a decir externamente la podrías coger directamente de la señal que estás recibiendo o sea para calibrar necesitas un generador de pulsos porque porque es importante que los pulsos sean pulsos de verdad de laboratorio o sea normalmente el puerme que tienes pues para empezar no tiene la suficiente intensidad los pulsos y para seguir pues no tiene los francos tan dos receptores con los receptores subiendo la potencia puedes eliminarlos a ver dos receptores con dos receptores uno de los receptores usado para calibrar subiendo la potencia contra la otra señal podría hacerse en cosas muy estrechas no se llaman más ruidos de laboratorio coges el propio ruido con uno y otro lo ves y lo usas para calibrar la propia señal que estás usando pero amplificado para que sea más fuerte no pero el problema es que se amplifica o sea digamos tú lo que tienes es ruido blanco y pulsos de QRM que te está metiendo la fonte de adentro también del portátil por ejemplo lo que pasa es que los pulsos no son mucho más grandes que el ruido blanco queda en fondo si amplificas amplificas todo o sea lo que quieres es un generador de pulsos de laboratorio donde por la salida solo hay un pulso porque para eso se llama calificación o sea no calibras digamos para tu ruido específico que hay sino que lo que calibras es la respuesta en fase y en amplitud que tiene tu hardware analógico utilizando unas señales repetidas normalmente 100 Hz o algo así no es crítico cuando menos frecuencia de revisión tengas más puede resolver en frecuencias para la gente de la ciudad cuando más lejos estén los pulsos más puede resolver en frecuencias más frecuencias en general es que más o menos señal muy de la ciudad la práctica está volviendo sí gracias qué manera hay en la web de la ciudad más o menos más o menos de la ciudad y el más o menos de la ciudad y el más o menos de la ciudad sí me da por la ciudad o profesor ¿cómo es? joder me ha calentado no 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 no